¡Bienvenidos a un nuevo video de KellerTik! ¡Empecemos! No se puede negar que la ola coreano se está estrellando en las costas de todo el mundo, por lo que si usted como yo ha estado navegando por la cesta y buscando su próxima dosis de todo lo coreano, es posible que desee agregar al nuevo drama histórico de Apple TV+, ya hay cientos de programas de televisión que necesitas ver. Estoy aquí para decirte por qué Pachinko merece un lugar en tu lista. Hoy veremos 20 razones para ver esta adaptación del libro a la pantalla. Pachinko abarca más de 100 años, desde alrededor de 1883 hasta 1989, compuesto por un elenco de muchos personajes con sus propias historias intrigantes. El cuento es, en esencia, la historia de Sung-ya. Sung-ya es la hija muy querida de un pescador lisiado, que se enamora de un rico vendedor de pescados en la costa cerca de su casa en Corea en el siglo XX. Por supuesto, el misterioso hombre rico que le promete que el mundo no es exactamente lo que parece. Sung-ya se niega a vivir como su amante cuando descubre que está casado, y que tiene vínculos con el grupo criminal japonés Yakuza. Cuando la pareja descubre que está embarazada, Sung-ya se niega a ser comprada, y en cambio elige casarse con un ministro amable pero frágil que está de paso en Osaka. Y se ofrece a darle a su hijo su nombre para evitarle que él y Sung-ya se avergüencen cuando ella se niega a revelar al padre del niño. Cabe resaltar que en la época de 1900, una mujer con un hijo y sin esposo era algo escandaloso. Aceptando el plan del ministro, Sung-ya viaja a Japón con su nuevo esposo. Pero su decisión de dejar Corea y al poderoso hombre que es el padre biológico de su hijo causa un impacto que repercute en todos los países, a través de generaciones y en todas partes, desde las mejores universidades de Japón hasta el inframundo criminal. La historia se contará en coreano, japonés e inglés, ya que Siga, Sung-ya y su familia a través de Corea, Japón y los Estados Unidos. Será la primera gran serie estadounidense trilingüe en llegar a la pantalla chica. La productora ejecutiva So-yoon dijo en una entrevista. Nunca fue una duda que estaría en los idiomas. No entiendo de qué otra forma podrías contar la historia de la colonización porque el lenguaje es parte de eso. Simplemente no creo que puedas hacer esta historia sin hacer los tres idiomas. Japón ocupó Corea desde 1910 hasta 1945 y llevó a muchos coreanos a Japón para reemplazar a los ciudadanos que estaban en guerra. Los coreanos en Japón conocidos como coreanos Sainichi no fueron bien tratados. A menudo experimentaron discriminación, racismo y vivían en condiciones de pobreza y hacinamiento con muchos otros. También se los consideraba extranjeros incluso si tenían familiares nacidos posteriormente en Japón. Como resultado se los excluía de muchos tipos de empleo y se los obligaba a trabajar a bajo precio en trabajos peligrosos. Tampoco pudieron votar, por lo que no tenían forma legal de protestar o hacer cambios. La cultura coreana se fue borrando lentamente y muchos coreanos de segunda generación sintieron tanta vergüenza que ocultaron su herencia y dijeron que eran japonés. Pachinko es un rico tributo a un pueblo que la historia parece intentar borrar. La escritora y comentarista social Roxane Gay le dijo a Washington Post que Pachinko era su libro favorito en 2017 y el club de lectura de Edmo Watson lo eligió como uno de sus favoritos en 2019. Barack Obama lo describió como un libro cautivador sobre resiliencia y compasión. También lo agregó a su lista de libros favoritos de 2019. Bueno, si es lo suficientemente bueno para un ratón de biblioteca presidencial, es lo suficientemente bueno para mí. El libro lleva el nombre de un juego popular en Japón que se parece un poco a una máquina de pinball. Un juego de azar en el que el jugador puede establecer la velocidad o la dirección. Pero una vez que está en juego, un laberinto de obstáculos determina el resultado, manteniéndose fiel a la naturaleza del juego. La novela de Ming y Glee nos lleva a través de cuatro generaciones y la búsqueda de identidad y éxito de cada personaje. Pachinko no solo es una metáfora inteligente de las luchas que enfrentaron los coreanos en Japón, usando uno de los juegos más populares de la nación en ese momento, sino que también refleja el hecho de que los coreanos en Japón lucharon para encontrar trabajo debido a las restricciones que el gobierno japonés impuso a sus empleos. Muchos abrieron salones de pachinko después de ser rechazados en otros roles. Los ciudadanos japoneses lo miraban con desprecio, y como testimonio cuantos coreanos se vieron obligados a realizar trabajos indeseables. El 80% de los propietarios de salones de pachinko en Japón eran coreanos seinichi. Soji Arai, quien interpreta a Mosaso, es un coreano seinichi de tercera generación. Le dijo a Roland Stoy. Leí el libro cuando se publicó inicialmente y me encantó. Pensé que era mi historia, la historia de mi familia. Entonces en el momento en que leí el artículo que decía Apple estaba haciendo una serie basada en pachinko, llamé a mi agente y gerente. En el proceso de audición tuve que aprenderme las líneas en japonés, coreano e inglés. Hablé sobre mi difunta abuela de primera generación, que es como Zungiá en pachinko. Creo que mi abuela en el cielo me ayudó a traer esta oportunidad a mi vida. En la misma entrevista habló sobre otra conexión personal con la historia, explicando el sentimiento y las experiencias de ser una minoría en muchos países. Él dijo, nací como una minoría en Japón. Al ser una minoría en los Estados Unidos, he experimentado algo de discriminación y racismo en mi vida. Estoy en contra del racismo, no al racismo. Quiero ayudar a que se introduzca la palabra zainichi en los diccionarios estadounidenses. So Jung, productor ejecutivo y guionista principal de pachinko, describe la lectura de una escena particular del libro en que la madre de Zungiá le ruega a un comerciante de arroz que lo venda solo una bolsa de arroz blanco para el día de la boda de su hija. El comerciante duda, porque en la Corea colonizada por Japón, el arroz blanco es solo para japoneses. Jung dijo, así que estoy en este avión y estoy leyendo la escena. Y de repente comencé a llorar. Es una escena triste. Pero más que eso, fue el impacto del reconocimiento. No vivía en Corea en la década de 1930 y sin embargo, cuando leí esa escena sobre Yang Jin yendo al comerciante de arroz, sentí que lo experimenté en mis huesos. Fue entonces cuando supe que tenía que llevar el libro a la pantalla. Ella le dijo a Zungi, algunas producciones pueden cambiar profundamente lo más profundo de un cineasta y una persona. No hay duda de que pachinko es un proyecto que me cambió. Esta es una historia y un homenaje a mis antepasados. También es una historia que está dedicado a todos los pioneros que existen en nuestra historia familiar. Es un honor materializar este proyecto con actores y personal dedicados y talentosos. Basada en un libro del mismo nombre, pachinko ha estado causando revuelo en el mundo literario desde su lanzamiento en 2017. Escrito por Min Jin Lee. El libro fue un éxito de venta nacional y ganador de premios. Apple ganó los derechos para adaptar la historia en una intensa guerra de ofertas contra otros estudios en 2018. Si el programa se parece en algo al libro, estaremos encantados cuando llegue a nuestras pantallas. Es tan popular que la historia original en inglés ha sido traducida para llegar a los mercados de todo el mundo. Esta adaptación en pantalla podría tener el mismo impacto global y el mismo apetito de los espectadores. Así que asegúrese de subirse a este carro desde el primer día. Puede ser esa persona que dice, te dije que era bueno hace mucho tiempo, cuando tus amigos lo recojan meses después. Tiene un elenco repleto de estrellas. Jung Yoo Jung como Sung Jae, conocida por su papel en Minari, nominada al Oscar y por ser la primera persona coreana en ganar la categoría de mejor actriz de reparto. Jung interpretará la versión adulta de Sung Jae en esta historia épica. Lee Min Ho como Ko Han Soo, conocida como una de las principales estrellas Hallyu. Es el actor surcoreano más seguido en las redes sociales, y la primera celebridad coreana en tener una figura de cera hecha a su imagen en Madame Tussain. Probablemente mejor conocido por su muy querido key drama, Boyce Over Flowers. Lee también estuvo en el reciente éxito de Netflix, The King Eternal Monarch. Ana Sawai como Naomi, conocida por sus papeles en Ninja Assassin, Rápides y Furiosos 9 y Giri Hai. También es cantante profesional en el grupo femenino de J-Pop Fucky. Jin Ha. Es posible que lo hayas visto en Love Fly de HBO Max, junto a Anna Kendrick. Este actor se inició en el teatro. Ha protagonizado muchas obras en el teatro. Jung Eun Chai como Kyung Hee, coprotagonista de Lee Min Hoo en The King Eternal Monarch. Jung también tiene una impresionante experiencia en cine, televisión y música en Corea del Sur. Kimmy Simpson como Tom Andres. Simpson es conocido por sus innumerables trabajos en películas. Y eso ni siquiera es todo el elenco. Dirigido por actores veteranos como estos, parece que el programa tiene todos los cimientos adecuados para convertirse en un fenómeno internacional. Se podría pensar que con nombres tan importantes en su lista, seguramente habrá algunos favoritos para los papeles principales. Sin embargo el protagonista Lee Min Hoo se abrió a Kyu Korea, y dijo que no tuvo que hacer una audición para un papel durante más de 10 años, tras el éxito de su programa Voice Over Flowers en 2009, es decir hasta que apareció Pachinko. El actor dijo, estaba decidido a conseguir el papel, así que trabajé muy duro para prepararme. Estaba muy nervioso y emocionado. Me sentí presionado por tener que hacer bien, y me sentí muy feliz cuando obtuve el papel. Al hablar sobre el papel para Skir Korea, dijo que quería reflejar la imagen masculina de esa época. Quería ser fiel al personaje, así que traté de concentrarme en lo desesperados que estaban por sobrevivir en ese periodo. Pachinko puede estar liderado por titanes en pantalla, pero según IMDB, la mitad de los ocho actores que componen los personajes que aparecen en cada episodio son caras nuevas que debutan en el drama de Apple TV+. La productora So Jung compartió una foto de Kim Min Ha, quien interpretará a la joven Sung-ya en el programa. Min Ha era una desconocida cuando vimos su cinta de audición. Era una maravilla, inocencia y sabiduría al mismo tiempo. Gracias por hacer este viaje conmigo. Además de So Yi Arai, quien se mencionó anteriormente, Kaho Minami, quien interpreta a Etsuko, es japonesa con ascendencia coreana. Los dos interpretan personajes con historias clave en Japón. Arai dijo sobre trabajar con Jo Joon Jo, quien interpreta a Sung-ya Mayor. El actor dijo, cuando habla japonés, su japonés con acento coreano, era como mi abuela de primera generación. Creo que muchos espectadores de Sainichi llorarán cuando la escuchen en pachinko. La autora Min Jin Lee investigó profundamente el libro que sirvió como fuente del programa, entrevistando a docenas de mujeres Sainichi mientras lo escribía para asegurarse de capturar su experiencia con precisión. La productora So Jung utilizó esta investigación para rastrear a las mujeres Sainichi y escuchar sus historias. Ella dijo, estas mujeres tienen entre 90 y 104 años de edad, y obtuvimos su testimonio oral, y en realidad es parte del espectáculo. Tenía muchas ganas de asegurarme de aprender la historia de la boca de las personas que la vivieron. Se dice que pachinko incluye lugares de filmación en Corea del Sur, Japón, América del Norte y Canadá, específicamente Busan y Vancouver. No podemos ver mucho en términos de ubicaciones en las 5 imágenes que Apple TV ha publicado hasta ahora, pero apuesto a que habrá algunos fondos impresionantes a medida que el elenco y el equipo den vida a la historia en estos lugares. Según un portal, el programa tiene un presupuesto sorprendente. Según se informa cuesta 13 millones de dólares cada episodio. Apple produjo la serie con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, por lo que se posiciona como una de las series asiáticas más caras de la historia. Pachinko tiene el talento y los fondos para impresionar en la pantalla. Siempre hay al menos algunos cambios de libro a pantalla, y Pachinko parece no ser diferente. Los fanáticos del libro con ojos de águila pueden haber notado que Noah, el hijo primogénito de Zungia, parece no estar en el elenco del programa. Además de eso, Hana parece aparecer en el 5 de los 8 episodios, lo que sugiere que tiene más presencia en la pantalla que en el libro. Tal vez la serie se desarrolla durante los últimos eventos del libro, con historias de la historia de su familia contadas por los personajes mayores en un entorno más moderno. La productora Soyun ha aparecido varias veces en esta lista, y es posible que te hayas preguntado por qué su nombre te suena familiar. Bueno, estuvo involucrado en series como La Matanza, El Terror, Ver, Los Susurros y más. Leyó el libro en el que se basa el programa. Voló para hablar con personas que estaban vivas durante el tiempo en que se desarrolla la historia para asegurarse de que las historias se contaran de manera auténtica y respetuosa. E incluso hizo que los escritores del programa tomaran una clase de cocina con Ban Chan Story. Como en sus palabras, la comida es una parte muy importante de este espectáculo. Cuenta la historia de nuestros antepasados y quiénes somos ahora. Con su talento y pasión a la cabeza, el espectáculo seguramente tendrá un gran impacto. Pachinko es probablemente el trabajo por lo que Min Jin Lee es más conocida. Pero Free Food for Millionaires también es extremadamente popular, y se está adaptando a una serie de Netflix. Está siendo desarrollado por el guionista ganador de Emini, Alan Young. Todavía no hay una fecha de lanzamiento, pero la jefa del drama de Netflix, Jin Lee Hope, dijo que el programa es un drama familiar asiático estadounidense de primer nivel. Contada principalmente a través de una mujer coreana estadounidense, que se encuentra en esta encrucijada en su vida, ya que se gradúa de una escuela de Evil Legends, y es una especie de caballo entre dos mundos. Siento que esto es diferente a todo lo que tenemos en la pizarra en este momento. Parece que Min Jin Lee tiene el toque dorado cuando se trata de dramas de lesivos pioneros. The Illuminerdi resalta que la serie empleará varios saltos temporales, y argumenta que la performance de Lee Min-Hoo dará que hablar. Es especialmente impresionante ver a Lee Min-Hoo desarrollarse en un rol que es bastante diferente de lo que se podría esperar de él. Parcialmente porque habla japonés durante largo tiempo, pero también porque Kouhansu de ninguna forma es un buen hombre. Él es severo, frío y peligroso. Esto se refleja en su mirada incluso cuando sus ojos iluminan al ver a Zungia. La producción de Pachinko fue anunciada en octubre de 2020, y se filmó hasta los primeros meses de 2021. Dirigida y producido por Cagonada y Justin Chong. Esta megaproducción contará con 8 episodios dirigidos por los cineastas Cagonada y Justin Chong. Cada uno de estos directores tomarán a cargo 4 episodios. 1 Y a a a a Gracias.